¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, nuevo video para el canal, un video diferente. Les dije, hay un nuevo integrante en la familia, ustedes ya lo habrán visto, los que me siguen en Instagram, en Facebook, en Twitter. Si no me siguen, síganme, debajo en la descripción les voy a dejar todos mis links. Si me llevo a olvidar por algún motivo, saben que en cualquiera de todos los directos que hago de Clash, de los partidos, debajo tienen todas mis redes sociales, síganme, porque bueno, vamos a estar subiendo bastante, bastante de este nuevo integrante. Los que no lo saben, adoptamos un gatito, se llama Morty, su nombre, así que bueno, lo vamos a presentar. Yo les había dicho que si le daba mucho amor un tuit de la presentación, por redes sociales, si querés decir, yo iba a hacer un video de presentación, así que bueno chicos, acá está el video. Bueno chicos, este es Morty. Hola Morty, saludos a la cámara Morty, acá, mira. Hola, hola Morty. Bueno, no es Morty chicos, tiene 50 días, nada más, o sea, es muy 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 bebito, y la verdad es que es súper súper mimoso, súper súper cariño, o sea, fíjense que se está durmiendo ahora, porque bueno, se levantó, generalmente venía desayunando y levantándose tipo 8, 8 y media de la mañana. Hoy fue un día especial, estábamos todos muertos de sueño, entonces ya a las 10, 10 y media ya empezó a romper, porque estaba muerto de hambre, pero igual durmió toda la noche, o sea, que bien, bien. Está durmiendo muy bien, está comiendo muy bien, así que nada, de momento todo viento en popa. Es muy juguetón, muy juguetón, pero es bastante dependiente, o sea, eso de que los gastos son independientes, bueno, ahora como es bebito, depende bastante de nosotros. De hecho, no duerme si no está popa de alguien, y le gusta estar muy calentito. Pero bueno, también hay otras cosas que hace, por ejemplo, cuando estás en la cocina, se te trepa, se te trepa, se te pone arriba en el cuello, en los hombros, para poder ver todo lo que hace. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, eso fue todo el video de presentación, ahora se dorme en una buena siesta seguramente, porque tiene un sueño terrible, estuvo corriendo y jugando bastante, así que nada chicos, espero les haya gustado, espero que les agrade Morty, o el locurto, y bueno, nada, nos estamos encontrando en otro video, denle mucho ahora al video, y quizás hacemos un preguntas y respuestas, para que vean sobre la vida de mi felino, de mi nuevo integrante de la familia. Chicos, saluditos, adiós.